¡Hola a todos! ¡Yo soy Cersei! ¡Estamos otra vez en Robber's Extremo! ¡Con la lama de Robby! ¡No! ¡Sacá eso de la lama! ¡Sacá! Robby, te... ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡Se te murió el agua! ¿Te quedaste con el agua? ¡Oh! ¡Te estoy escuchando robótico! ¡Robby! ¡Ah! ¡Para, para, 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 para! ¡A ver! ¡Me fui a la llamada y volví! ¡A ver, ahora! ¿Hola? Ahora sí, ahora sí. Eh... ¡Te robé tu lava! ¡Y desapareció! ¿Y...? ¡Pero no entiendo! No sé, dame mi agua. ¡No, no! ¡Dame tu mi lava! ¡No tengo tu lava! ¡Mirá, está vacío! ¡No! ¡Dame! ¡No, tú verás! ¡Hasta que no me des mi lava no te doy yo tu agua! ¡Ah! ¡Para, para, para! ¡Mira esto! ¡Hay un secreto acá! ¡Te quería mostrar cuando empezábamos! ¡Mira, vení, vení! ¡Mira esto! ¿Para si quieres hacer tu culo? ¡No, no, no! ¡Mira eso! ¡Mira, no! ¡Mira para atrás! ¡Mira para arriba! ¿Y no hay nada más? ¿Acá? ¡Puto, puto! ¡No, no! ¡No me pegues! ¡Para! ¡Tenemos que tratar de salir de acá! ¡Tenemos que tratar de salir de acá sin que nos maten las arañas! ¿Estás dispuesto? ¡El cartel está llorando! ¡Me pobrecito! A ver esto... Es muy peligroso lo que estoy haciendo, pero lo voy a hacer igual ¡Ah! ¡Para, para, para, para! ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Me pegó, me pegó, me pegó! ¡Come, Cerso! ¡Come! ¡Come, come, come, come! ¡Ahí está, está, está! ¡Come, come, come, come! ¡Está, está, está! ¡Come, come, boludo! ¡Come! ¡Ahí está, está, está! ¡Para, me voy a llevar las vidas de pozo! ¡Come, come, ya está! Creo que ya está ¿Ya? ¿Ya comiste? ¿Hola? ¿Ya? ¿Hola? Eh... No, no sé qué hacer Si seguir explorando esto o nos vamos para casa A ver, a ver, a ver ¿También hay un montón de cosas por explorar? No, creo, creo No sé, estoy seguro Eh... Bueno, ya fue ¿Qué es lo máximo que puede pasar? ¿Que mueras y no estés más en la serie? Eh... ¡Sea! ¿Qué pasó? ¡Serra! Yo me quedé sin la torcha Ya tengo dos nada más ¡Oh! ¡Se aguantó! Más bien ¡Ah, ah, ah, ah! Yo me he cerrado ¿Por qué gritás? ¡Ah! Tengo carbón y tengo... Dí esto Ahí está ¿Puedo ir a ser muy lejos? Eh... Porque por acá no estaba explorado Era como Buzz Lightyear cuando dice Territorio inexplorado Ah, ok Eh... No, por acá estoy subiendo No, no me gusta Me gustaría ver si encontramos más cofres o más diamantes que Robby se los robó Diamantes ¿Cuántos diamantes tenés, Robby? Eh... Yo tengo dos... Tres ¡Me amas a la que hazme! ¡Cago en los eduños de...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, no estás! ¡Para, para, para que suba! Ahí está ¿Rompemos el spawner? Sí, 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 sí ¿Llegás ahí? No, para... No, es que hay... Ahí, ahí Listo ¡Adiós! ¡Adiós para siempre! ¡Oh! Lava ¿Qué? ¡Oh, acá abajo sí! ¡Mirá! Bueno, ahí está Eso es lo que todos me dicen Ahí podés recuperar tu lava Ah, mi lava Va Tu lava Anita lava la lava Quiero más diamantes Quiero más diamantes ¡Ah! ¡Me atrabé! No sé... ¿Por qué rompés los cosos? ¡No! ¡Y mi agua! Me hiciste desaparecer mi agua ¿Era mía esa agua? ¡No! ¡Era mía! ¡Vos te la robaste! ¡Aquí hay agua! ¡Ven! Sí, la vi Pero quería mi agua No, un agua sucia ¡Ah! ¡Me cago en todo, Rodi! A veces me dan ganas de matarte Después recuerdo que no seguirían jugando Y se me pasa ¡Mirá! Traigo un amiguito ¡No! Bueno, yo estaba en agua igual Así que... ¿Te sacó vida? Sí, pero no mucha, menos mal ¡Oh! ¡Por acá sigue! ¡Pero es gigante esto! ¡Oh! ¡Zombie! 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 ¡Eh! ¡No te copies! ¡Eh! ¡Mira cofre! ¡Te dejo abrir la tí! ¡Te dejo abrir la tí! ¡Eh! 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 ¡Wiii! El otro día vi yo todos Un libro de loyalty No sé cuánto No sé qué es eso Un poquito de hierro Vamos a dejar esto Un poquito Un pancito Tengo más pancitos Vamos a agarrar las dos cosos ¡Esto es enorme! ¿Viste? Vale, sacamos No hay más ¿Ya se terminó? Por aquí no Por donde estoy yendo No, pero ahí hay un camino más Por aquí abajo Por arriba Por abajo Acá, ven, ven, ven Mira que hay agua, que hay agua Pilla agua, pill agua No te estoy viendo ¿Dónde estás? Acá No veo tonenta ¿Por qué me cuesta tanto? Ah, acá, hola ¡Ah, que me pegó! Un zombie Toma, maldito Y otro más Y otro más por las dudas Y otro más Ahí está ¿Qué? Por acá sigue Mi agua Deja de sacar el agua Por arriba Y no hay vas Oye, que no hay gente Sabe acá Vamos a pillar Pilla que no ponen Manzanas doradas Y no tenemos Es verdad ¿Qué puedo tirar? Nos mató al dragón Sigo Nos mató la pasada temporada Hay que pillar mucho Fue muy bueno Ese final de temporada Si no lo vieron No lo pueden ir a ver Oye, ¿qué capa estamos? A capa 8 Estamos súper abajo Tenemos que salir de acá Ya está Me cansé Hay creepers Hay aranías Y no estamos encontrando más diamantes Oh, se murió Todos lados Todos, tío Oh, oh, oh Volé Volé como 5 Sí, sí Eh, pero No están atacando No Ah, pero, espérate No, las hemos explotado Pero que no te explote cerca Ahí está No, no explotó No, pero no atacan Debe ser de día O algo Mirá, no atacan Pero los veninosos No atacan de día No lo sé Tengo miedo Hola No me estaban atacando Hola No, creo que no No sé Yo no confiaría mucho Oh, hay como 3 creepers ¿Están lanzando la flecha al creeper? Sí Eh, no sé si tirar para arriba Directamente ya ¿Ves? Qué leche Para, 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 para Vamos a agarrar esto Ah Vaya, le va pegando Ah, no pudiste No pudiste Maldito ¡No mandes! ¿Dónde? ¡Mira! ¿En serio? Increíble ¡No! ¡Lol! Mira, ¿y aquí hay más? ¡Y hay más! ¿Qué? ¡Pará! ¡Se despertó la araña! ¡Ah! Va por ti No No, no, no No ataca, no ataca No ataca, no ataca No ataca, no ataca ¡Ah, sí que no ataca! ¡Se ataca! ¡Se ataca! Se ataca, se ataca Se ataca, se ataca ¿Y por qué? ¿Y por qué pasó de vos? Y yo estaba abajo No lo sé No lo sé A ver, voy a matar esta Porque si no me pone nervioso, ¿eh? Voy a matarla Vale, ya está Vale, vamos a picar de mánticos Sí, sí Uno, dos, tres Uno, dos, tres Oye, pero qué suerte, ¿no? Es increíble No puedo creer Menos mal que no hicimos un para arriba de repente Ahora no sé si quedarme a oírnos A ver, es un tanto raro Que en las topestas que me hayan encontrado diamantes aquí Había diamantes en dos sitios diferentes ¡Ah! ¡Ay, lava! Mucha Anita, lava, la lava Eh, pará No puedo sacar esto Ah, listo Ya saqué la lava Anita, lava, la lava Ana Aquí hay una cueva, aquí ¿Una cueva? ¿Voy para allá? Una cueva Pero es pequeñita No, 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 no Mmm, no sé, Roby Yo creo que tiraría para arriba ¿Un pollo? Sí, ¿no? ¿Por qué un pollo? Ah, capaz que había un zombie arriba del pollo El pollo Ah, capaz que había un zombie arriba del pollo ¿Hacemos un para arriba? Eh, sí, yo creo que sí, ¿no? Tengo miedo igual, ¿eh? De tirar para arriba ¿Qué arañas hay? Es brutal Estamos como en el zoológico de las arañas ¿Estamos para arriba entonces o qué? Sí, pero pará Tengo que ir hacia vos y no sé dónde estás Roby, Roby Ahí te veo Ahí ves, ¿no? Sí Está por acá Vale, ven, ven para acá Vente, vente ¡Araña! ¡Maldita, morite! ¡Araña! ¡Hay tres más! ¡Mata a la araña! ¡Mata a la arañita esa! La canción de la araña, ¿vale? Listo Es el rap de la araña Ya está Yeah, perdonen Jame, jame, jame Ah, no, ese es el puerto ¿Qué? ¿Eh, Don? ¿Qué hay cueva aquí? ¿Me encuentran la cueva? ¿En serio? Sí Uy, qué lugar complicado ¿Por qué te metiste, Roby? Ya, ¿eh? Ven, sígueme, sígueme, sígueme Que por aquí Y ahora te ves un parrío, a ver Perdí tu name tag No, yo te veo, te estoy viendo Pero abre los ojos, ¿eh? ¡Ah! Sí, 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 sí Tendrían que ser un poquito más Más luminosas las name tags Ahí está Cueva Cueva, oro Venga, usa tu agua Usa tu agua Usa tu agua ¡Ya, flama, bebé! Uh, la caí Ah, bueno, no tanto Aquí no hay nada Aquí no hay nada Igual hay nada ya, ¿eh? ¡Diamantes! ¿En serio? Roby, yo estoy pensando muy seriamente Que tenés un detector de diamantes en el culo Tenés un radar para los diamantes No lo sé Se me da muy bien, la verdad Mira, ¿eh? Eh, eh, eh Diamantes De diamantes De diamantes Cuatro Cinco, ¿no? Cinco Cinco ¡Vamos! Tengo diecisiete Yo tengo ocho Ah, me gusta todo guay Ahí, ahí, ahí Ya fue Vamos a seguir buscando Con la suerte Piñablete, piñablete Con la suerte que estamos teniendo No hay que desaprovechar Bueno, no, no No hay ese problema, muchachos Estoy de suerte yo ¡Eh! ¿Qué es un trabajo en equipo, esto? Trabajazo en equipo, claro Claro, claro, claro A ver Venga, cuenta un diamante Anda, Cerso Hijo mío Haz algo Ahí voy ¿En qué altura estamos? Quince No, ya estamos muy arriba No me quedan No me quedan Antorchis ya Yo tengo un par No, unas cuantas ¡Ah, cuido! Uh, acá ¿Por acá no vinimos? ¿Enorme? Sí ¿Enorme? Sí Dale, salí Aquí ya hemos estado Creo ¿Listo? Bueno, hacemos un parrío de allá Ya está Me gusta tu idea Para que quiero chequear este último lugar No sea cosa que haya un diamante Justo al lado nuestro y no lo vimos Hay un cofre Un cofre zoide Oh Tapate Tapate Ah, lloretes allá también Tapate Tapate Ahí está Tapate, tapate Tapate Tapate, tapame Solentes, solentes, solentes ¡Diamantes! ¡No! ¡No! ¡Los diamantes! Name tag ¿Loretes, no? ¿Hay diamantes? Tenemos cinco name tags ¿Cinco? Cinco Oh Un mapa del tesoro Este mapa ya fue usado Este es el mapa Alguien mío Que estaba en el cofre Que me robaste De mis cosas ¿Sabes? O sea, que lo tenías Tú, ¿no? ¡Ah! ¡Pillado! No, es que lo encontré Me encontré con un señor Que me dijo que te robó las cosas Y me las regalé Se las compré Se las compré Porque soy buen amigo Y dije Se las voy a recuperar a Robby ¿Qué pillada te acabo de hacer, chaval? No, no me pilles Venga, ¿no vas para arriba entonces o qué? Dale, vamos para arriba ¿Estás probando a ver si tenés suerte? Sí, oye Es suerte, yo que sé Estoy teniendo más suerte hoy Así que a lo mejor Robby, suerte en comentarios ¡No hay suerte! Bueno, ya no me acabamos Oh, juega, espérate ¡Vamos a buscar La cueva del dragón! Oh, cierto que es diferente en España Claro que es diferente Todos a la vez Ah, pero dice La bola dragón Algo así ¡Lamate! ¿En serio? Me estás jodiendo Sí, mira Ahí hay uno ¿Por qué te ha tirado? ¡Ah, lo tiraste vos! Bueno, ahora me lo quedo yo Por tonto Por tonto Por tonto Sí, mira ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Mi agua! ¿Dónde está mi agua? ¿Qué es lo tonto? ¿Qué es lo tonto dice? Y si no para arriba Con la lava que tenía Esa cabeza Ojalá que hayas perdido Tu lava Esto digo yo que no Si quieres te lo demuestro No, gracias No hace falta que te lo demuestres ¿Verdad? Vamos a bajar Todos a la vez A buscar con alguien con la bola de dragón Pero no entra en tiempo eso ¿Cómo creo? A buscar con alguien con la bola de dragón No entra Pues sí, ya está Ya se entró Sí, pero súper apurado Acá es Acá es Acá es Vamos a buscar Las esferas del dragón Es que ya, ya Decir esfera ya No, no En inglés no se llama Shape Dragon O Dragon Shapes No, se llama Dragon Ball Ball, bola, bola Bola, bola De toda la vida Pero una bola es una esfera también No ¿Cómo que no? No Lava y perdí mi agua Ostras, no habrá más lava, ¿no? Porque no tengo yo agua Y yo, y yo no tengo agua Tengo miedo Si aquí lava Ahí lava Ahí lava, ahí lava Ahí lava Cuidado Yo no tengo agua, eh Ahora hagamos un pal costado Hasta que no aparezca lava Acá no hay lava Acá tampoco Al capa 45 Vamos, vamos, vamos Acá tampoco hay lava Bien, 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 bien Dale Chacarón, macarón Chacarón, macarón Chacarón, macarón Chacarón, macarón Escucho lava, eh ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Este es mi pío o qué? ¡El agua! ¡Me asusté! ¡Eh! ¡Salimos al océano! ¡Es el mar! ¡Bien! ¡Hemos llegado al mar! Eh... No tengo ni putera ¡El poblado está ahí! ¡El poblado! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Salimos al lado de casa! ¿En serio? ¡Salimos al lado de casa! O sea, hemos andado mollón por debajo del... ¡De la tierra! ¡Somos gusanos! ¡Y estamos acá al lado de casa! Increíble, increíble, increíble ¿Sabés lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a craftear una armadura de diamante Ah, sé... Ah, sé... Bueno, igual voy a ser bueno Vos me tiraste una pechera Así que mínimamente te tengo que dar lo mismo que yo me... ¿Qué me está disparando? Pues se da un esqueleto Se da un esqueleto, ¿no? Bueno ¿Qué es eso? ¡No! ¡No, no tengo agua! ¡No tengo agua! ¡No tengo agua! ¿En serio? ¿No tienes agua? ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Así que... ¡Corre, corre, 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 corazón! Fue muy chistoso Y me pasaron por el lado Y justo me dijiste ¿Cerzo? De los dos tú siempre fuiste el más veloz ¡En toda la nuca! Eso fue en la nuca No, lo tengo adelante ¿Y cómo lo hice? No sé ¿Estoy dando la vuelta a la flecha o qué? Hice un 360 a la flecha ¡Hola, bebés! ¡Hola! 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 ¡Hola, cosita! Bueno ¡Hola, bichitos! A ver, vos tenés pechera, ¿no? Yo tengo pechera Vamos a hacer así Y así Listo, ahí tenés un casco Ahora Vale Gracias Me quedan nueve ¿Me alcanza para un solo pantalón o dos botas? Yo tengo siete, yo tengo siete Hago pantalón yo Justo un pantalón ¿Y qué hago? ¿Y hago otro pantalón? Tú sí Tenemos dos pantalones cada uno Listo Lo comprendo ¿Y me faltan solo los zapatos? A mí también Encima no tengo zapatos, están rotos ¡Yo tampoco están rotos! Zapatos rotos Zapatos rotos Te rompo el zapato A ver, ¿cuál es el horno? Que hay muchos hornos ¿Cuál es el horno para...? Ah, el de velocidad ¿Smoker? ¿Es este? ¿El Fornance? ¡No! ¡Este! ¡Estaba acá arriba! No, no sé dónde queda el horno Cuatro, cinco ¿Te hago unos zapatos? Por favor, sí, por favor No me alcanza Vamos a buscar Todos a la vez Para buscar con ahí Con la bola dragón ¿Ves? 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 Da, da de sobra Bueno Así que ya armados Y tras todos los problemas Que tuvimos Hasta acá vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado Un montón Un montón Estoy mirando a Roby Espero que les haya gustado Un montón Un montón Si les gustó Recuerden dejar Muchos likes Suscribirse Pasar por el canal De Roby Que está en la description Y pueden dejar en los comentarios Que quieren que hagamos Así que les mando Un besote enorme Y nos vemos En un nuevo video ¡Chau! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!